Quieren hacer algo raro pero no lo vamos a dejar No, no, dejamos nada raro hoy por favor Acá los dejamos todos Queremos hacer la trampita Bueno, ¿todo bien? Ya quedás para la postal, ¿quedás bien? ¿Vas a correr hoy? ¿Cuánto? ¿24? ¿Ya has corrido de estas carreras acá en el Pitamiglio? ¿De dónde sos? ¿Mexicano? Pero esto es totalmente internacional Hay gente de Escocia, hay gente de Alemania Un mexicano Y contame, ¿estás viviendo en Uruguay o...? Viajando y corriendo Así que te gusta el tema de maratón, de trail, todo Mirá que bueno ¿Y hace cuánto entonces que estás acá en Uruguay? ¿Cuatro días? ¿Cuatro días? Ah, bueno, me encantó Entonces, ahora a debutar acá en una carrera Bueno, ¿habías estado antes o si ya habías corrido? Jamás ¿Caíste en Uruguay? ¿Dijiste voy a...? ¿Cómo llegó la recomendación para esta carrera? Ah, ¿buscaste en internet? Dijiste Carrera Uruguay Y dijiste de México, Uruguay Buenísimo ¿Cómo es tu nombre? Omar Bien Entonces, así que estás viajando por el mundo, estás por trabajo, turismo Soy Noma Digital, entonces trabajo muy bien Ah, bueno, entonces Noma Digital, ¿tendrás algún sitio en las redes? No No No, no Es trabajo solamente Bien, perfecto Y te tomás, te haces tus gustos corriendo por ahí Bueno, me alegro mucho entonces que estés en esta carrera Esperemos verte entonces ahí en el recorrido Y me dijiste la distancia entonces 24 O sea que venís bien preparado, ya veo Ah, buenísimo Bueno, que tengas mucha suerte, muchas gracias Ya estamos saliendo en vivo, así que ya queda esto por ahí Vamos arriba, gracias Bueno, estamos acá en el Castillo Pitamiglio Un día excepcional Impecable Una temperatura ideal Una cantidad enorme de gente No les puedo describir la cantidad enorme de gente con que nos encontramos acá Ya apenas llegamos En menos de media hora se está alargando la carrera más larga La de 24 Ya vimos que hay gente de todos lados Tenemos de Alemania, de Escocia Y hasta un mexicano que cayó la carrera acá Pero así, buscándola Y dijo, bueno, voy a correr aquí Así que una carrera totalmente internacional Con todos los amigos de siempre Están por acá Y que, bueno, van a disfrutar de una carrera allá Que la conocen bien Porque esta zona la conocen Pero, bueno, tiene la dificultad Siempre con alguna modificación Que después vamos a ver cuáles son ¿Cómo te vas? ¿Estás bien? ¿Cómo venimos para hoy? ¿Arriba? ¿Puedo correr desde el cuarto? Sí, claro, por supuesto Vamos arriba Bueno, ¿a quién tenemos por acá? Yo no voy a decir que sos el número uno Pero lo sos, lo sos, lo sos Vamos arriba ¿Cómo hacés? Para estar en todos lados Tenés que aflojar un poquito ¿Cómo va, Maxi? Maxi, bueno, voy a acompañar en esta carrera Que también, bueno Parte de los amigos que tienen ustedes Bien, viaje para la carrera Marilacos, el cruce Bien Bien Bien, amigos Bueno, este es como una activación para el cruce Más o menos Bien Buen día de hoy 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 Bueno, me alegro mucho más Y verte por acá Ya me imagino que si veo tus patas locas No te alcanzo esta vuelta Ni loco Así que A meterle con todo Y después de hoy Me dijeron que lo Llegaban hasta arriba Ah, llegás hasta arriba Y dijiste No me lo puedo perder No, sí No ¿Cuánto vas a hacer ahora entonces? 24 24 Está, chao Ya, chao No podés Si hay de más Te anotás de más De todo lo que sea Bueno Vamos arriba, Maxi Un gusto como siempre Y suerte allá en el cruce Arriba Bueno, ¿cómo venimos? Todo bien Pronto ya Con ganas de lagar Si, ¿cuánto van a hacer? 24 24 Bien, ¿y ese entrenamiento? A full A full La última y preciosa Porque el clima ayuda El lugar impresionante Bueno ¿Tu nombre? Tamián Tamián, mucha suerte ¿Cómo les va? Vamos Arriba ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Vamos a hacer escoba como siempre? Como siempre A levantar gente por el camino Bueno Acá los calvos que le hacen el aguante a todo el mundo La carrera allá en Montevideo Acá Están en todo el lado Son como un mal necesario O sea, son de la carrera ¿Cómo se va? ¿Cómo va bien? ¿Cómo viene con la gente de San San? A full Bueno, tenemos al pulpito por acá También Pronto para otra jornada acá de De meterle buenísimo Arriba Bueno, acá tenemos al pulpodio ya por acá adelante ¡Gracias! Por é Tory ¡Vamos! ¡Jugwee! 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 Pantamete ¡Jugwee! Por favor aret ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, que las lombrices salen pegadas! ¡Ay, no! ¡Vamos, que no hay nada! ¡Esperame! ¡No te vas a sentir! Ahí va. Eso. ¡Volamos! Bueno, ¿cómo venimos? ¿Todo bien? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Va, tenés que estar en la agüita con el tunecito de barro! ¿Hay agua de nuevo? Y acá abajo un poquito de barro. ¡Arriba! ¡Frescate! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Cómo venimos? ¿Bien? ¡Arriba! ¡Abajo a esto! ¡Con todo el tunecito del tunecito! ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 ¡Buenas tardes! ¡Vamos! ¡Chiveando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, venís! ¡Tranquilo! ¡Sí! ¡Un chiveo esto! ¡Sí! ¡Ahora te tú! ¡Viste! ¡Más rápido se pierde! ¡Mirá! ¿Viste? ¡Gracias! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Bueno! ¿No me habías visto? ¡Gracias!